Tres minutos sobre las nueve de la mañana, continuamos en Boulevard, ahora con nuestro siguiente invitado que es el secretario general de Podemos, Euskadi, Lander Martínez. Egunon, han regresado a la actividad parlamentaria, regresan esta semana ya con Piri Zabala, reintegrada, después de cinco meses de baja. Pues sí, efectivamente, regresamos a la actividad parlamentaria con normalidad, once en el grupo, y yo personalmente, además, contento de que Piri, después de haber estado cinco meses de baja, pues regrese al 100% y con todas las ganas de retomar la actividad parlamentaria. Así que yo creo que retomamos en muy buena forma el periodo de sesiones que viene de aquí a junio. ¿Se reincorpora a todas las tareas de las que estaba encargada? Sí, en principio sí, no va a haber ningún cambio. Sí que es cierto que en su ausencia cambiamos la presidencia de la Comisión de Educación y, bueno, no prevemos cambiarla a corto plazo, básicamente porque no podemos estar cambiando una presidencia de una comisión de manera constante. Pero por lo demás, como he dicho, se incorpora con total normalidad al grupo. Lo comentábamos ayer con Joseba Aguíbar, el regreso a la actividad parlamentaria supone también retomar la ponencia de autogobierno, que seguramente es la que más expectativas se está despertando ahora porque hemos entrado ya en la fase de concreción. ¿El Carriquín Podemos cree que se puede dar un acuerdo amplio? Pues, mire, nosotros en este momento estamos preocupados. Estamos preocupados porque vemos cómo los partidos políticos están tomando una actitud de guerra de posiciones, de mantenerse semiatrincherados en la posición política original y, evidentemente, un pacto social amplio como el que habría que obtener para actualizar el Estatuto de Autonomía, un acuerdo amplio como el que nosotros querríamos obtener en la ponencia de autogobierno, requiere de negociar, requiere de ceder, requiere de escuchar a la ciudadanía y sus demandas y de poder hablar con normalidad dentro de una mesa para poder llegar a acuerdos. Y por eso mismo nosotros vemos que puede haber un bloqueo y, de hecho, así lo detectamos y lo diagnosticamos ya en la última reunión de la ponencia de autogobierno. Es cierto que, en nuestro caso, hemos planteado alternativas metodológicas para que se puedan dar todos los debates que reciben una respuesta negativa, pero para las cuales tampoco nadie ha presentado una alternativa. Y nosotros en ningún momento hemos planteado ningún problema a tener ningún debate. No solo eso, sino que además vemos cómo otros grupos políticos, y nos congratulamos de ello, acogen propuestas nuestras. Vemos cómo el PNV habla de confederalidad cuando nuestro texto se habla de federalidad y confederalidad. Vemos cómo PSE o incluso Oscar Lerriabildo habla de blindaje de los derechos sociales cuando nuestro texto, la mitad, está dedicado al blindaje de los derechos sociales. Entonces, pues si eso se materializase en una voluntad real, de acuerdo, dentro de la ponencia, sin pretender bloquear ningún tipo de debate, podremos avanzar. Pero en este momento, desde luego, no hay una metodología clara que vaya a permitir que se avance. Habla usted de posible bloqueo, de muchas probabilidades de bloqueo, pero ¿el bloqueo por qué? Pues el bloqueo en este momento porque estamos reiterando y alargando debates y planteando cuestiones dentro de la ponencia que luego no tienen una resolución concreta. En este momento estamos llegando a un punto en esas reuniones en las cuales los debates vuelven a tornar alrededor del derecho a decidir y de su inclusión o no dentro de un texto que saliera de esa ponencia, lo cual es totalmente legítimo y es un debate que, de hecho, hay que mantener, pero no puede ser que ese debate sea lo que haga que no se puedan tener más debates. Nosotros por eso propusimos dos mesas paralelas que debatieran, por un lado, el avance en la reforma estatutaria y en todo el trabajo y las mejoras que puedan tener un estatuto de autonomía que tuviera casi forma de constitución en Euskadi y en paralelo hablar y debatir sobre el derecho a decidir y poder alcanzar un acuerdo que nosotros le llamamos pacto de claridad entre los partidos políticos para ver cómo se materializa, cómo se formula o incluso cómo se incluye dentro de este texto. Claro, si partimos de posturas que ya son conocidas al respecto, es decir, nadie ha planteado nada nuevo al respecto del derecho a decir, todos sabemos cuáles son las posturas de cada uno. Bueno, si voluntariamente partiendo de ese conocimiento lo que hacemos es ponerlo como parapeto delante de cualquier debate, pues eso al final lo que supone es que estemos bloqueando todo tipo de debates. ¿Podría acabar en nada la ponencia? Podría acabar en nada, sí. Espero que no. Y, de hecho, sería un fracaso que al tercer intento casi de, no en esta legislatura, sino en legislaturas pasadas, de poder alcanzar un acuerdo para un nuevo estatuto o para actualizar el autogobierno de Euskadi, que es necesario y que además es una de las mejores herramientas que tenemos para la defensa de todos nuestros derechos, pues sería un fracaso de los partidos y, bueno, demostraría que no hay una gran voluntad ni capacidad de negociación para poder alcanzar este tipo de acuerdo. Por lo tanto, a nosotros nos parece primordial que se alcance un acuerdo amplio, actualizador, que es necesario después de 40 años de estatuto de Gernica para Euskadi, entre la gran parte de los partidos que están en esa ponencia, y desde luego no nos podemos permitir un fracaso como es en 2018 ni 2019. Creo que públicamente hasta ahora nadie había hecho una especie de alerta tan nítida como la que ha hecho usted, diciendo que esto puede terminar en nada. En todo caso, el Cargain Podemos ha reiterado en muchas ocasiones que es partidario del derecho a decidir, de que se debata en torno a él. Hay una iniciativa, la de Gureskudago, que pretende continuar con movilizaciones en 2018, incluyendo una cadena humana. Me gustaría preguntarle si ustedes tienen decidido estar allí presentes o no. Todavía no hemos decidido si vamos a estar presentes o no, pero probablemente la respuesta sea negativa, porque nosotros, a pesar de que tenemos una relación muy fluida con Gureskudago y estamos en permanente contacto e intercambio de ideas, porque como agente social que es y como organización política que en permanente contacto con los agentes sociales está, tenemos que intercambiar y mantener ese contacto. Pero es verdad que cuando nosotros hemos tratado con Gureskudago también le hemos trasladado nuestras diferencias al respecto de la estrategia que mantiene y de cómo plantean las consultas. Nosotros no hemos participado en las consultas que se han planteado en los pequeños pueblos y en algunas ciudades de Euskadi, las respetamos completamente, son legítimas, pero no pensamos que fueran adecuadas para nuestra participación. Así se lo hemos trasladado. Y bueno, Gureskudago también nos ha trasladado cuál es su postura. Incluso hemos podido profundizar en el concepto del derecho a decir de una manera más amplia y de cómo se plantea en otros términos. Pero de momento no hemos planteado cuál va a ser nuestra postura al respecto a la manifestación, pero si lo que hacemos es atenernos a la postura política que hemos mantenido hasta ahora, pues probablemente no acudiremos sin que eso impida en todo caso que igual militantes nuestros puedan estar presentes. Llevamos un mes en Euskadi, particularmente en Vizcaya, hablando mucho de seguridad, de menores, de su cobertura social. ¿Ustedes tienen alguna opinión al respecto? ¿Creen que es necesaria más policía en la calle? Pues sí, tenemos opiniones y de hecho construida al respecto del concepto de seguridad, que por suerte a día de hoy, después de muchos años de trabajo, no solo a nivel de Euskadi, sino a nivel internacional, es mucho más amplio que simplemente la presencia policial. Es decir, que la seguridad, el concepto de seguridad, que ahora el concepto de seguridad que se trata a nivel internacional, es el de seguridad humana, deja la parte policial solo en una de las patas que puede ayudar a progresar la seguridad, pero también contempla el hecho de que tengas garantizados una serie de derechos, una serie de posibilidades en tu vida, una serie de condiciones dentro de tu vida y que permite que como persona y como núcleo familiar también te puedas permitir seguro en tu entorno vital. Por lo tanto, no se trata solo de que haya más o menos policía en la calle, sino se trata de que haya una combinación de diferentes grados de intervención social, de contacto con aquellos lugares que han sido desfavorecidos muchas veces por nuestras instituciones. Es decir, esto también ahora sale a raíz, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Ocharcoaga. Ocharcoaga es un barrio que ha sido históricamente abandonado en Bilbao y que es uno de los mayores ejemplos de desigualdad entre periferia centro que tiene la villa. Por lo tanto, evidentemente no podemos obviar de la ecuación de la seguridad y del trabajo por la mejora de la convivencia en nuestras ciudades y en nuestros barrios, la situación en la que se encuentran los barrios, las intervenciones sociales y reducirlo todo a una presencia policial que nosotros en ningún caso negamos y animamos a la Archaña a que siga trabajando y también a que se mejoren todas las condiciones posibles para que la Archaña haga su trabajo bien. Hay que revisar los protocolos de control de los menores. Ayer lo decía el diputado general de Vizcaya. Yo personalmente creo que a veces nos precipitamos a la hora de mantener los debates y de repente es necesario como tomar medidas de efecto, efectistas que pongan en el foco a quien en este caso ha delinquido. Creo que todos coincidimos y todas coincidimos y incluyo aquí a la consejera de Seguridad ayer en que estos episodios que ha habido de violencia son episodios que no son habituales, son episodios que efectivamente a todo el mundo nos preocupa y es normal que como sociedad nos preocupen porque no estamos acostumbrados ni acostumbradas ni deberíamos estarlo nunca a vivir este tipo de episodios. Pero que el hecho de que haya habido dos episodios de un grado terrible de violencia concentrados nos haga directamente plantearnos que tenemos que poner el foco en los menores y en los protocolos de control que creo que ahí denota mucho la dirección que toma el diputado general, el control. ¿Qué dirección? No, el control, en vez de plantearnos en la dirección de la educación, de los valores, de plantearnos qué sociedad y en qué valores estamos inculcando a los niños y adolescentes y niñas y adolescentes para que se puedan ver envueltos en este tipo de episodios violentos, ¿no? O si en vez de plantearse, bueno, en qué tipo de entornos están encontrándose o no estos niños y estas niñas y adolescentes o por qué no están siendo, no ha habido, bueno, intervenciones sociales efectivas en este tipo de lugares o por qué hay lugares que sufren tal desigualdad que lo que hacen es causar cierto tipo de episodios violentos y en vez de eso lo que hacemos es enfocar directamente a medidas de control que lo que son son securitarias, al final, ¿no? Reductoras de la libertad en vez de, bueno, de intentar seguir por el camino por el que se sigue, bueno, hablando del interés superior del niño y de la adolescencia y protegiendo a nuestros menores y a nuestros adolescentes y educándolos en valores y dándoles en este caso también a aquellos que delinquen un espacio que suelen ser los centros de menores en el que puedan tener una intervención que esté basada en la educación. Hay otro asunto que puede condicionar en parte la vida política de nuestro país durante estos primeros meses del año es el llamado juicio de Miguel. Me gustaría que escuche lo que dijo ayer Joseba Equivaratti. Un tribunal en este momento que va a juzgar y están las defensas dispuestas y el fiscal también y, bueno, pues, pero con esos dos pronunciamientos previos de no existencia de financiación ilegal del Partido Nacionalista Vasco cuestión resuelta y no existiendo enriquecimiento ilícito por parte de ninguna de las personas pues, bueno, yo tengo esa tranquilidad. Yo creo en la inocencia de las personas por lo menos que conozco o no conozco a todas. ¿Comparte esta visión? No, no la comparto porque yo no... el manual del corrupto no me lo he leído todavía pero si cogemos ese manual que parece ser que está a la venta en muchas librerías pues muchos se lo han aprendido de memoria, ¿no? En este caso el manual de la corrupción lo que dice es que lo primero que hay que hacer es hablar de casos aislados en este caso serían 28 casos aislados y poco aisladamente organizados entre sí en un territorio tan pequeño como Araba lo cual yo creo que deja claro que no es una premisa válida el hecho de que sean casos aislados. La segunda premisa es decir que nadie sabía nada que nadie sabía nada en un territorio tan pequeño como Euskadi y también cuando el fiscal lo que ha dicho es que esta gente trabajaba con toda la connivencia del establishment por lo menos con toda la permisividad del establishment y que incluso enviaban e-mails para pedir mordidas a través de sus e-mails institucionales con el membrete de la Diputación de Araba lo cual discreto precisamente no es y hace que uno dude de que nadie sepa nada cuando estamos hablando de tal poco grado de discreción es más, que este caso sale a la luz porque una persona que no pasa por el aro decide denunciarlo sino a saber a qué nivel habría llegado esta cuestión y el tercero es y esto me preocupa especialmente y de hecho le vamos a preguntar al Endacari por ello el viernes en el pleno de control el intentar denostar el caso en sí el trabajo de la erchancha y el trabajo de investigación a mí me preocupa que se ataque directamente a quien está haciendo su trabajo investigando un caso de presunta corrupción que yo creo que es bastante evidente y me gustaría saber si el gobierno tal y como ha defendido en otras muchas veces a la erchancha lo va a hacer esta vez en vez de seguir el camino que está siguiendo el partido del gobierno, el PNV en este caso denostando el trabajo que están haciendo estas personas pero de todas formas yo creo que a la ciudadanía a los representantes políticos nos exige un mínimo ético un mínimo ético que además muchas veces es garantía de que no sucedan este tipo de cuestiones y garantía de la no sucesión de la corrupción a mí abrazar a cabecillas de presuntas tramas negar la existencia de estas tramas o poner trabas a la policía y a los jueces no solo eso sino que encima en ningún caso trabajar para que estos para que jueces y estanza tengan los mejores recursos posibles para investigar en corrupción me parece que está por debajo de los mínimos éticos que nos exige la ciudadanía y bueno pues creo que el señor Erival con las declaraciones de ayer se retrata a sí mismo y retrata su nivel ético en esta cuestión señor Martínez una pregunta más parece que Podemos en España no está pasando su mejor momento en los sondeos y sin embargo su antítesis política que es Ciudadanos parece ir disparada hacia arriba necesita Pablo Iglesias un revulsivo bueno yo primero diría que como tú lo has dicho parece parece que Ciudadanos crece parece que Podemos no pasa por su mejor momento Podemos desde su nacimiento ha tenido este diagnóstico bueno pues creo que quitando los tres primeros meses después de las elecciones europeas de manera reiterada es verdad que que no es el momento el momento en que mejor resultado estamos teniendo en las encuestas ni valoración ni valoraciones y eso no hay que dejarlo de lado no hay que negarlo son fotos fijas hay que cogerlas con cuidado pero también hay que tenerlas en cuenta de cara a planificar nuestra estrategia yo creo que mientras Iglesias ha sido Secretario General todos confiamos en su trabajo yo estuve por primera vez en el Consejo Estatal hace un mes y dedicamos mucho rato a la reflexión política a la reflexión estratégica a ver cómo planteábamos el año tendremos otro en breve que también plantearemos este tipo de reflexiones y bueno de hecho yo voy a juntarme con él también pronto para hablar de Euskadi yo creo que lo que necesita Podemos y es la decisión que hemos tomado también en Euskadi es simplemente parar un poquito a pensar y creo que es lo que se está haciendo y que una vez tengamos encaminada la estrategia y como queremos encarar el próximo año podremos seguir restando a aquellas demandas que se nos exigen desde tanto nuestros votantes como la ciudadanía en general Lander Martínez Es que recasco Vale, es que recasco soy